Una de las facetas o una de las partes del proyecto consistía en tratar de ver cómo podríamos utilizar los videojuegos para enseñar historia. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros hemos aprendido historia a través de los videojuegos o hemos sido aficionados a los videojuegos y nos hemos dado cuenta de que se aprende, se puede aprender, hay videojuegos que están muy bien. Bueno, pues lo que nos interesaba es esa experiencia que se adquiere con un buen videojuego histórico, tratar de trasladarla a los colegios. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hacer una serie de talleres, tanto en Murcia, que es la sede del proyecto, como aquí en Navarra. Y bueno, hemos ido evolucionando desde una utilización didáctica del videojuego casi exclusiva, es decir, donde los alumnos solo jugaban al videojuego, hasta poco a poco ir integrándolo dentro de procedimientos didácticos más amplios. Si llevamos un videojuego al aula es porque creemos que jugar es una experiencia interesante, es una experiencia educativa. Hay un premio Pritzker de arquitectura que se llama Nouvelle que decía que trabajo con la seriedad de un niño que juega, porque un niño cuando está jugando está absolutamente concentrado, está centrado en esa actividad que hace. Y eso es lo que buscamos con el videojuego, lo que llamamos a veces inmersión. El alumno está completamente volcado en el videojuego y en la historia que le cuenta el videojuego. Por eso, si el videojuego que utilizamos es un videojuego interesante y los especialistas dicen que los más interesantes para enseñar historias son los videojuegos de estrategia, donde el alumno tiene que pensar, donde el alumno tiene que reflexionar, donde el alumno tiene que unir, por ejemplo, historia social, historia política, las decisiones que toma en política tienen que ver con la sociedad, con la cultura, pues eso les obliga a pensar. En agosto lo que hacemos es algo diferente, creo, de lo que se ha hecho hasta ahora, que es hacer un curso de verano destinado a profesorado de secundaria, para que el profesorado vea cómo se puede llevar un videojuego al aula, y entonces traeremos especialistas que lo han hecho, que han llevado videojuegos en distintos ámbitos, y la semana siguiente haremos una especie de campamento de verano con chicos de secundaria, donde esos profesores de la semana anterior puedan ver la aplicación directa, es decir, cómo llevamos el videojuego al aula, cómo se hace exactamente esto. ¡Gracias!